Hola amigos, bienvenidos a Arquitube. En el video de hoy aprenderemos a cuantificar la cantidad de insumos que necesitamos para construir un muro. Los insumos que vamos a cuantificar son el ladrillo, el cemento, la arena y el agua. Así que comencemos. Para este video calcularemos los insumos que necesitamos para un muro de 3 metros de longitud por 2.70 metros de alto. Lo primero que debemos de hacer es calcular el área de nuestro muro, en este caso sería 3 metros por 2.70 metros, que es igual a 8.1 metros cuadrados. Ya obtenido el área del muro, lo siguiente que haremos es obtener el área del ladrillo más la junta. Para este video utilizaremos el ladrillo rojo recocido de dimensiones 24 centímetros de longitud 12 centímetros de espesor y 6 centímetros de alto. Ustedes colocan las dimensiones del ladrillo que ocuparán. El espesor de la junta será 1.5 centímetros. Recuerden que el espesor de la junta debe de ser como mínimo 1 centímetro y como máximo 1.5 centímetros. Dicho esto procederemos a calcular el área del ladrillo. Lo primero que debemos de hacer es sumar la longitud del ladrillo más el espesor de la junta. En este caso sería 6 centímetros de la altura del ladrillo más 1.5 centímetros de la junta. Da como resultado 7.5 centímetros. Después 24 centímetros de longitud del ladrillo más 1.5 centímetros de la junta. Daría como resultado 25.5 centímetros. Estos resultados lo vamos a pasar a metros porque todo lo vamos a manejar en metros. Entonces la altura del ladrillo es de 0.075 metros y la longitud es de 0.255 metros. Por último multiplicamos estos resultados 0.075 metros por 0.255 metros es igual a 0.01913 metros cuadrados. Este resultado es el área del ladrillo. Lo siguiente que haremos es calcular la cantidad de ladrillos que necesitamos. Para esto dividimos los metros cuadrados del muro entre los metros cuadrados del ladrillo que sería 8.1 metros cuadrados entre 0.01913 metros cuadrados es igual a 424 ladrillos. Ya encontramos la primer cantidad de insumos que necesitamos. Ahora vamos a calcular el volumen de la mezcla de las juntas que necesitamos. Para eso multiplicamos el espesor de la junta en metros por la longitud del ladrillo por el ancho del ladrillo. Entonces sería 0.015 metros de la junta por 0.255 metros de la longitud del ladrillo más la junta por 0.12 metros del espesor es igual a 0.00046 metros cúbicos. Hacemos lo mismo con la altura del ladrillo 0.015 metros de la junta por 0.06 metros de la altura del ladrillo pero sin la junta porque en el anterior ya se la agregamos. Por último lo multiplicamos por el espesor del ladrillo que sería 0.12 metros nos daría como resultado 0.00011 metros cúbicos. Ahora sumamos los resultados 0.00046 metros cúbicos más 0.00011 metros cúbicos nos daría como resultado 0.00057 metros cúbicos. Este resultado lo multiplicamos por la cantidad de ladrillos que vamos a ocupar entonces sería 0.00057 metros cúbicos por 424 ladrillos que nos da como resultado 0.2417 metros cúbicos de la mezcla para la junta por último vamos a cuantificar los insumos que necesitamos para la mezcla de la junta con ayuda de esta tabla del libro costo y tiempo en edificación de suárez al azar vamos a obtener los insumos para nuestra junta utilizaré una proporción de 1 4 como vemos en la tabla nos dice que para esa proporción vamos a necesitar 0.430 toneladas de cemento 1.120 metros cúbicos de arena y 0.266 metros cúbicos de agua todo eso es para un metro cúbico de mezcla para calcular lo que nosotros ocuparemos vamos a multiplicar estos datos por 0.2417 metros cúbicos de la junta procedemos a hacerlo del cemento es 0.430 toneladas por 0.2417 metros cúbicos del volumen de la junta lo multiplicamos por el 3 por ciento de desperdicio que en su forma decimal sería 1.03 y da como resultado 0.107 toneladas de cemento para la arena es 1.120 metros cúbicos por 0.2417 metros cúbicos del volumen de la junta lo multiplicamos por el 8 por ciento de desperdicio que en su forma decimal sería 1.08 da como resultado 0.924 metros cúbicos de arena por último el agua que es de 0.266 metros cúbicos por 0.2417 metros cúbicos del volumen de la junta lo multiplicamos por su desperdicio que es del 30 por ciento que en su forma de la conjunto de un higiene 100, que son 0.336 metros cúbicos de agua y listo ya tenemos los insumos para un muro de 8.1 metros cuadrados que son cuatrocientos veinticuatro ladrillos 0.17 toneladas de cemento o 107 kilogramos 0.2924 metros cúbicos de arena y 0.0836 metros cúbicos de agua o 83.6 litros espero que este vídeo les haya funcionado si es así házmelo saber con un like suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios y y y y y y y